La idea era traer el taller que se está dictando en la aula de arte en la facultad, que son los días miércoles 18-21 y los jueves 18-21, y es un taller de máscaras y productos de arte popular. La idea es poder hacer un rescate de técnicas artesanales para la construcción de máscaras. Y bueno, es traer el taller directamente a la Feria del Libro. Cómo trabajamos en el taller es mostrar eso en realidad, cómo se trabaja en el ámbito de taller de arte popular. Estas máscaras luego se utilizan en murgas locales, también para el carnaval. Contanos cómo es la intervención y cómo es la aplicación de los productos que ustedes generan en el taller. La intención sí es hacer puente con organizaciones sociales o aquellas organizaciones que están vinculadas con el carnaval, especialmente el carnaval de Río Cuarto. Las máscaras, por supuesto, cuando se hacen, se tienen que usar. Las máscaras no son para dejar colgadas, sino para usarlas. Y estamos usando una técnica que es un molde en positivo, se hace un molde en arcilla y después se trabaja con papel. Y bueno, se hace un molde en positivo, al que después se le da un estuco plástico y se trabaja una terminación, por supuesto simbólica, como en el arte popular. Y lo importante de esto es que es diverso el taller. O sea, hay gente que está en la facultad, hay gente que nunca ha ido a la facultad. Hay gente que nunca pisó la facultad en realidad. Y eso es lo más importante que tienen las cuestiones de los talleres de arte popular. Es que todos podemos ir, que todos somos parte, que todos somos parte de un gran pueblo, de una gran construcción. El taller a lo que apunta es eso, ¿no? Y que también esto de poder abrazarnos todos juntos en un espacio de construcción colectiva y cooperativa, como es el taller de máscaras de la facultad.